He presentado un proyecto para que en las esferas del Ministerio de Educación de la provincia se cree un área específica para coordinar la inclusión educativa, dado que es un reclamo que venimos teniendo desde hace mucho tiempo a esta parte de papás con niños y niñas con discapacidad que no pueden o encuentran muchísimas trabas al llevar a sus hijos a escuelas públicas o privadas para que se cumpla este proceso de la inclusión y puedan compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje con otros niñitos. Entonces nosotros vemos que desde hace un tiempo a esta parte lo contemplado a través de tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales que se han instituido ya, que están en vigencia, no se cumple. Y no se cumple por diferentes factores. Lo primero es que muchas veces los docentes a cargo de grados dicen que no están capacitados para atender a los niños que tienen las distintas problemáticas en cuanto a su situación de discapacidad. Lo cierto es que existiendo un área específica podría coordinar, capacitar e incluso mejorar las condiciones laborales y económicas de los docentes que van a tener a cargo esta cuestión. Si bien hoy a través del OCEP existe la figura del docente facilitador digamos que es un convenio que se hizo conocer que salen por allí los fondos para que se paguen a los docentes muchas veces se tarda mucho tiempo en pagar a los docentes facilitadores y los docentes facilitadores que son docentes que acompañan a los niños con discapacidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje dejan de cumplir la tarea. Así que bueno, esperamos que este proyecto que no es nuevo digamos que no es nuevo mi reclamo sino que ya lo vengo haciendo durante algún tiempo atrás como también pedir que institucionalicen o pongan en función los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas del interior de la provincia y demás. El gobierno no lo ha tenido en cuenta así que creo que ya estamos en el año 2023 esta problemática ya tiene que estar solucionada y sobre todo creo que es un área, una cuestión muy sensible incluir a los niños con discapacidad en la educación. Bueno, diputado, lo llevo al tema político bueno, el fin de semana ha sido la asunción de las nuevas autoridades en la Unión Cívica Radical aquí en la provincia días atrás, declaraciones usted ha expresado que aquellos radicales que están detrás del armado de Patricia Burrich a nivel nacional estarían como fuera del partido también no han participado en las internas ¿cómo sigue esta cuestión? ¿cómo ve de aquí a los armados que se pueden dar a las elecciones generales? Sí, lo que yo expresé no es un cuestionamiento a su tarea que puedan estar haciendo en su rol de radicales patrocinando o estando incluidos en una propuesta política de Patricia Burrich sino lo que yo traté de explicar es que cuando nosotros comenzamos el proceso de armado para las elecciones internas nos paramos sobre la base de un proyecto que era un partido que tenga la apertura necesaria para que todos aquellos radicales sean de la línea interna que fuera pudieran insertarse en el partido y a través de la institución partidaria puedan viabilizar cualquiera de las propuestas políticas que ellos crean hacia adentro de nuestra provincia o viabilizar la propuesta que ellos crean conveniente en un anclaje con las alianzas nacionales la comunidad a las elecciones Và con apl ateniente congratulations Si 25 minutos